Hola, queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Famosos Virales. Recuerda dar click en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Ben Affleck se separa de JLo para ir con su ex, Jennifer Garner, a la graduación de su hija. La relación amorosa del momento entre Jennifer López y Ben Affleck, bautizada también como, Ben Affleck 2.0, luego de que ambas celeridades retomaron un amorío que había llegado a su fin hace casi dos décadas atrás, es un claro ejemplo de perseverancia y tenacidad. El lunes pasado, el intérprete de Batman, en la Liga de la Justicia, tuvo que separarse unas horas de su amada JLo, ya que tenía un compromiso con su ex esposa, la también famosa actriz de Hollywood, Jennifer Garner. La expareja acudió a la graduación escolar de su hija Serafina, de 12 años, quien se acaba a culminar sus estudios de sexto grado. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce si la diva del Bronx ha tenido algún tipo de interacción con la hija de Affleck, quien recientemente se confirmó que él ya conoció a los gemelos Emmy Max, fruto del vínculo amoroso entre López y el cantautor reconocido mundialmente, Marc Anthony. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias!